y qué pasa grupo muy buenas como andamos con cámara y todo joder ya qué nivel no es la mejor cámara del mundo ya lo sé lo sé la que estoy usando es a ver si se ve está aquí bueno se verá cómo se pueda la más gaming bueno 6 640 no está mal pero supuestamente es una profesión en streaming webcam bueno algo es algo sí ya he dicho lo barato sale caro pero bueno tenía ganas de usar la cámara y he pillado esta económico en la tienda que conocía gente y así les hacía una visitilla pero no estamos para eso estamos para ver qué significa este vídeo es el inicio de las vídeo opiniones y qué es eso vale primero de todo es pide opiniones no vídeo críticas diferencia bueno en mi caso lo que yo creo que es una crítica primero de todo estudios para saber hacer crítico porque cualquiera puede poner crítica de yo qué sé de superman por decir algo crítica de superman la película no yo daré mi opinión que me parece mala parece mala no esa en concreto en general cualquier cosa que me parece bueno me parece bueno me parece regular me parece regular de que van a ser estos vídeos aparte de las películas que va a ir al cine que lo puede haber en casa tranquilamente igual que las series tanto animadas como hechas por la tele con actores reales o mangas cómics que yo creo que pueda haber un vídeo interesante con una opinión que vaya a intentar estructurar bien vale porque se me puede escapar alguna cosa o algo que yo no haya entendido o la haya entendido al revés y me parezca mal y luego podéis dejarlo en comentarios no yo en tu opinión está mal hecha y me digáis por qué y digo ostras pues es verdad pues mira lo puedo rectificar final es una opinión puedo cambiar no es una crítica final las críticos el estudio lo más importante el estudio tienes que estudiar para ser crítica final al menos yo creo que tendrá que estudiar para ser crítico no cualquiera puede ir a una a cualquier sitio y criticar algo así sin más y aparte de eso no sólo tienes que ver tienes que verlo por tus propios ojos tienes que ver decir vale lo voy a criticar pero esto no me gusta como lo crítico no tendrás que ver la opinión de los demás parte una opinión una crítica que es lo que podría pensar la otra persona le podría gustar a esta otra persona más o menos por ahí va la cosa porque por ejemplo a mí no me gusta la saga ases sin criss por ejemplo que es un vídeo es una saga de videojuegos famosa pero reconozco sus logros vale a mí no me gusta pero reconozco que es distinto habéis visto no la crítica que la estoy poniendo bien vale pero a mí no me gusta yo estoy viendo por los ojos de los demás no por mis ojos aparte por los míos a mí no me gusta pero los demás sí está muy bien el juego sí ejemplo vale ejemplo eso van a ser las videocríticas no siempre como he dicho no siempre las voy a hacer igual voy a ver al 100 una película yo que sé supongamos pantera negra seguramente que sea la primera película del año que viene que va a ir a ver pero no digo bueno está bien me ha gustado o me ha encantado pero no apetece hacer el vídeo de esta película pues no lo hago o una serie o el cómic que me vaya a leer o el manga o una serie animada que esté viendo pues bueno pues no apetece ese vídeo en concreto porque creo que no puedo tener un material exactamente bueno para él pues lo dejo igual veo otra cosa y digo de aquí puedo sacar cosas interesantes pues mira hago el vídeo de mi opinión y luego la caja de comentarios si queréis poner cualquier cosa cualquier cosa decir oye yu esto que has dicho me parece interesante lo hablamos tranquilamente oye yu no estoy no estoy de acuerdo contigo en eso puedes dejarlo en la caja de comentarios porque no estás podemos tener una conversación interesante no hace falta venir a decir es que tu opinión es una mierda chaval no sé qué estás diciendo que en youtube hay mucho de eso ya seguramente que mucha gente que vaya a ver este vídeo lo sabrá así que no me voy a enrollar mucho más o menos eso va a ser primer vídeo opinión porque esto no la es ya veremos estoy pensando una en concreto quedará lejos puede seguramente que para el año que viene empecemos pero bueno así que nada dais el like si queréis y darle un like si queréis y si no pues nada porque al final esto ha sido una vídeo de introducción haced lo que queráis este vídeo es para vosotros vuestra humilde opinión ala chao